No mas hay otra noche del bailando, faltan pocos días para que te vienes bailando, como te ves a estos últimos, estos momentos que hay del bailando. La verdad que me veo mega, nosotros estamos dando todo para llegar a la final, estamos ensayando doble, a veces metemos triple, estamos muy comprometidos con el sueño, esta semana los vamos a ir a ver y bueno nada, disfrutando, disfrutando un montón, hoy fue la gala de folklore, que yo amo folklore y bailo desde chiquito y Florencia también la rompió toda, así que muy, muy contentos y enfocados en esa final. Bueno, cambiando de tema, estuviste con el hijo de nada más, nada menos que del presidente, lo conociste, ¿cómo lo conociste? En realidad, yo tengo un amigo que es re fan de él y entramos a su Instagram, yo vi que en el Instagram me estaba siguiendo y yo dije ah, me sigue el hijo del presidente, entonces lo empecé a seguir yo también y bueno y ahí después nos vimos en el boliche, nos saludamos y bailamos un rato, pero no pasó nada más que eso, la foto es medio comprometedora, pero no pasa nada más que eso. ¿Qué te pareció como persona? ¿Cómo es él? Es re copado, es re buena onda, me encantan los tweets que sube, es muy inteligente, tiene pico interesante y tiene novia además, así que ese es un dato bastante importante. ¿Qué opinión tenés de las declaraciones que hizo el hijo de Bolsonaro con respecto al hijo del presidente? ¿Cómo le contestó el hijo del presidente? No, eso sabes que no estoy muy al tanto y tampoco me interesa opinar sobre eso. ¿Te vas a volver a ver con el hijo del presidente? ¿Te quedaron como amigos? Sí, seguramente, obviamente ese día la pasamos bien, así que bienvenidos ya a los momentos que están buenos. Así que, bueno, próxima pista de baile ¿cómo te preparas? Con todo, ya estamos ensayando, vamos a traer un elemento nuevo que va a estar novedoso, así que esperamos sorprenderlos. Este 2020, ¿con qué nos venimos? Este 2020 nos tenemos la música, un proyecto musical con la productora de Lali Expósito, tres músicas que son muy talentosos y estamos armando temas re copados para ustedes y espero que les guste. ¿Te gustaría que en un futuro, ya que tenés amistad con el hijo del presidente, hagas una obra teatral y lo invites a él a crear teatro? Obvio, sí, sí, es muy talentoso y aparte se monta increíble y tiene la mejor onda, así que me encanta, obvio. ¿Al presidente pudiste conocerlo o no? Al presidente no, no, era muy tarde, muy de madrugada. Pero hay posibilidad todavía, hay muchísima posibilidad. Y uno nunca sabe, uno nunca sabe, para mí sería un honor. Facu, muchísimas gracias a todo el extra. Gracias a vos.